Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium. Murcia ahí se hizo cargo de... ¡Tá! Me acaba de dar una mordida en pleno video. Aquí, recuperé dos cartas. ¡No, no, no! ¡Me estoy riendo! ¡No me estoy riendo! Te estás portando re mal. De mañana a la mañana me dejaste trabajar bárbaro, trabajé tranquila, te estuviste ahí en el silloncito, pero ahora te volviste como loco. ¡Va campana! ¡Murte! ¡Murte! ¿Estás dormido ahora? Muy bien. Me saltó ya tu primera energía, yo estoy bobeando. Ustedes saben que yo... Son muchas horas de grabación, a veces no me alcanza la energía, pero si no lo hago así, chicos, no se puede. Entonces me río mucho y me divierto. A quien le guste viene, a quien no también. Tu primera energía habla del control. Necesitas tomar un control de algo o tomar una estrategia nueva. Sí, debes tomar una estrategia, pero una estrategia inteligente. El control en este caso es un rey de espadas y habla de comunicación, de hablar con inteligencia, de expresar lo que quieras en la vida, hacia dónde quieras expresarte. Vamos a ver hacia dónde va dirigida ese control y esa comunicación. Bueno, ¿y para cuándo, Clara del Oriente? Estoy con el brazo dolorido ya. Sacame la energía. ¡Oh! No salta, no salta. Aprovecho para decirles que por favor se suscriban al canal, que me dejen un comentario, que compartan y no me saltan el... Estoy muy payaso hoy, me encanta. Estoy muy payaso y sale el payaso. Es que Clara hasta se ríe de lo que estoy hoy, ¿no? Muy bien. Y nuevamente, un caballero de espadas también, que habla de la ética, habla de la moralidad. Es como que tú tienes que tomar control de... ¿Cómo te explico? Debes tomar control de lo que estás haciendo y no tomarlo como un juego. Sí, no es un juego. No es... Es un juego. O sea, la vida es un juego. Pero en este caso y en esta lectura, con estas dos situaciones de espada aquí, hay una estrategia que tú tienes que empezar a planificar. Y no lo puedes ir haciendo como de forma espontánea, ¿sí? Hay situaciones en la vida en que la rutina es horrible y que la libertad tiene que predominar. Pero en esta situación, que eres tú que me estás escuchando, es lo opuesto. Necesito que entiendas que tienes que tener la situación bien organizada y bien planificada. No sé qué es lo que tienes que hacer, pero no lo hagas de forma espontánea o de forma que salga lo que sea, ¿sí? Así que fluya. En este caso, no es eso. En este caso, no es eso lo que Clara de la mente te está dando de mensaje. Necesitas planificar algo y que lo hagas con mucha ética y que tengas cuidado lo que firmas, que tengas cuidado con lo que juegas, que tengas cuidado con lo que quieres. Entonces, nuevamente el loco. Estamos con el loco en el día de hoy. Saldió no sé cuántas veces. ¿Te acuerdas cuando te dije que tienes que tomar control de tu vida? Bueno, el loco es justamente esa energía que no le importa los demás. No le importa qué opine las demás personas. El loco simplemente se lanza. Se lanza y toma control de lo que quiere, ¿sí? No lo toma, o sea, sí lo toma a la risa porque el loco es una persona que tiene mucho optimismo de, sí, sabe quién es. Él se hace parecer como tonto, pero no es tonto. El loco no es tonto y tú tampoco eres tonto ni tonta, ¿sí? Parece tonta, pero te haces la tonta o la bobita o el bobito, pero de bobito cero, ¿sí? Aquí es eso lo que tienes que hacer o estás haciendo porque en realidad estás planificando muy bien tu próximo paso. ¡Qué bonita lectura, amor! Si acaba de ver a alguien que va a saltar a un nuevo proyecto, es el cero, es el loco, pero lo está haciendo o lo vas a hacer con muchísima inteligencia, con muchísima comunicación. Si estás esperando la comunicación de alguien, acá llega. Dos arcanos mayores para concretar tu energía espiritual y de tu alma. El mundo, la conclusión y la soledad. Se dan cuenta que son totalmente las cartas completamente opuestas. Empiezas por el loco y terminas con el mundo. Así terminan los arcanos mayores. Es como el viaje del héroe que estás haciendo. Y lo haces, muchos de ustedes lo están haciendo en soledad. ¡Aplausos! 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 Y si salieron tres arcanos mayores, Murci. Acá hay una situación de que esperan, el ser divino está esperando. Escuchame, observá. El ser divino está esperando hace mucho tiempo un cambio. Tiene que querer tomar control de su vida. Va a concluir una situación rápida, que espera hace mucho, y va a comenzar a escribir una nueva historia. Pero lo va a hacer con estrategias. No lo va a hacer como vos, que vas de un lado para otro y haces lo que te cante. No, no, no. El ser divino va a pensar muy bien en el siguiente paso que va a dar. Ahora sí, vamos al amor. Discúlpeme que estoy muy payasa hoy. Es que sucedieron cosas familiares que sí. Yo me divierto con los problemas. Yo, en vez de llorar, me río. Soy como el payaso, ¿sí? No es por falsedad, simplemente porque tengo mucha fe en las cosas, mucha confianza, y que las cosas suceden porque tiene que suceder. Saltó la energía. ¡Oh, por Dios! Un compromiso. Compromiso. Su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso. Decía, aquí alguien se nos casa. Aquí alguien se nos casa, se nos casa, o empieza una aventura de cero, o si eres soltero, vas derechito al compromiso. Sí, por favor, porque acá concluyes una situación que ya no te gusta, o avanza de nivel tu relación. Una carta más para el amor, por favor. Yo detesto cuando Clara del Oriente me hace estas cosas. Compromiso con separación. ¿Cómo puede darse? Murci, ¿cómo puede haber un compromiso con una separación? ¿Me explicas? Ah, ok. Ya, ya, ya entendí, sí, ya entendí. Dice Clara que vas a tener que concluir algo antes del pasado. Sí, obvio, nada se puede hacer sin concluir algo. O sea, no se puede construir algo sin que se pare primero. Hay como una separación. Por eso habla de inteligencia y habla de estrategia. Que Clara del Oriente nunca habla de estrategias. Ella no, nunca me habla de esas cosas. Puede ser en lo económico, sí. Vamos a preguntar, vamos a buscar a Lenormand. ¿Por qué me vino eso en la cabeza? ¿Por qué estrategias en lo económico? Una separación y un compromiso. ¿No puedo agarrar la carta? Ok, el sol. Sea lo que sea, va a venir a tu vida para brillar, sí. Sea lo que sea que está pasando aquí. Porque no lo entiendo. ¿Puede entenderse algo, Murci? No, yo tampoco. Vamos a preguntarle a Clara. ¿Por qué me da compromiso y separación? ¿Qué sucede? Hay una conclusión de algo y el comienzo de otro. Se da nuevamente el corte. Sí, Clara me dice que hay una separación. Hay un corte. Quiero que vean. Es un como... Es una guardaña. No sé cómo lo dicen en español. Sí, hay como cortar. Por eso hay muchas espadas aquí, ¿sí? Las primeras cartas tuyas son espadas. Las espadas cortan. Este tipo de espadas cortan. No estoy hablando de... En este contexto de conflictos. No, simplemente es cortar algo que ya no va. Y comenzar una historia nueva con el loco. Esa historia nueva que vas a comenzar te va a dar mucha felicidad porque tienes el sol. Así que es algo que tú esperas hace mucho tiempo o alguien que tiene que ver con alguien que ya tiene más edad, ¿sí? Alguien anciano, me dicen. Porque el ermitaño... Clarifícame, por favor, el mundo. Me estoy quedando sin voz, Murci. No hago más lecturas por hoy, ¿sí? Tengo la agenda casi llena. Si quieres una hora para una lectura personal, contáctame en la descripción. No me estoy hablando porque no me está saltando la energía del mundo. Quiero saber qué es lo que debe concluir. Qué es lo que debe concluir. Los obstáculos, las nubes, las montañas. Debes concluir con los obstáculos. Debes cortar con los problemas. Debes cortar con todo aquello que te imposibilita llegar al sol, ¿sí? Estas son montañas. Debes cortar con las personas que te causen problemas, las personas que no te potencian, las personas que no te sumen. Te asusté, hijo. Pero si estás ahí hecho un gordo inflado. Debes cortar con eso. Por favor. Por favor, por favor, por favor, ser divino. Para muchos tiene que ver con la economía, ¿sí? Algo que tenga que ver con la economía. Un negocio, un emprendimiento, una separación de una sociedad. Algo así. Clarifícame, por favor. Clarifícame de qué se trata esos obstáculos. ¿Con qué debe cortar mi ser divino? ¿Por qué debe cortar? No me sale que sea de una persona. Por lo menos hasta ahora no me ha salido. Bueno, 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 bueno. Ahora sí, ¿con qué debe cortar? Yo no lo quería mostrar, ¿sí? Pero me sale que debes cortar con un casamiento. Compromiso, casamiento. Ustedes sabrán. Un acuerdo. Debes cortar con algo que ya no te está haciendo brillar. ¿Con qué debe cortar? Yo no digo más nada. Vuelve a salir casamiento feliz. Ya no pregunto. Me callo la boca. Aquí Clara me está diciendo te callas. Ya. Muy bien. Como esto está así, con compromiso, casamiento, cortar. Necesitas cortar, tomar control. Que sea con ética, que sea con valor. Debes cerrar ciclos. Si no es casamiento, es un compromiso. Si no es un compromiso, es un acuerdo que tienes con alguien que no te está habilitando el progreso, ¿sí? Es un acuerdo que tienes hace mucho que en vez de darte sol, ¿sí? En vez de hacerte brillar, te resulta una piedra en el zapato, ¿sí? Un palo en la rueda. Es un palo en la rueda. Entonces, esto debe terminar. Voy a preguntar ahora, ¿qué debe aprender mi ser divino de esta situación? ¿Qué debe aprender? A pensar en ti, primero que nada. Quiero que veas esa carta, cómo esta persona da la espalda a todas estas copas que están paradas. No le importa. Es un nueve de copas. Se considera que ya no tiene necesidad de estar buscando a nadie, ni peleando con nadie, ni teniendo problemas con nadie. Simplemente es una persona que es autosuficiente, ¿sí? Entonces, esto es lo que tú debes aprender. A ser independiente. A tener tu libertad, tanto emocionalmente como financieramente. ¿Qué más debe aprender mi ser divino? Debes aprender a actuar como un loco, ¿sí? Me dicen, a que no te importe lo que digan los demás, ni nada de eso, ¿sí? Simplemente actúa. Debes aprender a no dudar. La duda. Debes aprender a dejar de dudar. Oh, por Dios, hacía rato que no me aparecía esta malvada. Debes aprender a dejar de sufrir un 10 de espadas porque él no merece. Aquí estás. Mira, mira, mira. Mira ese 10. Estás clavado por todos lados. Y debes aprender a amarte a ti misma, reina de copas. Creo que ya está todo dicho, Lucy. Creo que está todo dicho. Voy a buscar un consejo de los ángeles, Lucy, porque aquí está que pica la cuestión, ¿sí? Está que pica. Pica, pica. Está quedando afónica. ¡Ah! Ahora me voy a tomar un rico té con miel. No sé, con unas tostadas. Porque peleé mucho con el Murci. Quiero que sepan que nuestras peleas aquí es chiste, ¿sí? Acá esto es chiste. No hay nada de, no sé, de maltrato animal o algo por el estilo que se vaya a imaginar. No, acá es todo un chiste. Yo peleo con el Murci porque él es muy loco. Él es un loco y yo soy otra loca. Y bueno, somos uno para el otro. Vivimos juntos. Somos él y yo. Yo y él. Y nadie más. Entonces, es un poquito pesado, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué te dice el ángel. Yo soy el ángel que te libera de viejos pensamientos. ¡Mursi! ¿Entendiste? No, no me muerdas. ¡No me muerdas! ¡No! ¡Solta! 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 ¡Mursi! ¡Solta! ¡Solta! ¡Me arañaste, Murci! ¡Yo estoy jugando! ¡Mira ahí! ¡Me dejaste todo arañada! ¡Me clavaste los dientes! ¡Malos pensamientos! ¡No te dejo dormir! ¡Y si no manejas trabajar! ¡Estamos emparejados aquí! Bien. ¿Para qué le voy a decir al San Divino cuál es el consejo? No hablo más contigo por el día de hoy. Sí. No, no te quiero. Yo soy el ángel que te libera de viejos pensamientos. Vive de una forma más libre. ¿Qué estábamos diciendo? Que había que vivir. ¿Cómo? Como el loco, que tienes que vivir libre de cualquier opinión ajena. Vive de una forma más libre, más despreocupada. Te doy lo que tu corazón pide. Intenta vivir con fuerza y poder interior. Con fuerza y poder interior. Me quedé, me quedé, me quedé, me quedé en shock. Me quedé en shock porque entre que peleo con el Murci, entre que a ti te dicen esto, yo quedo sin saber qué decir. Claro, el Murci después, quiero que vean cómo me quedó la mano. Sí, yo sé, yo sé, yo lo desperté de su gran sueño. No te molesto más, no te molesto más, Murci, pero a partir de hoy estamos en separación. Tú y yo, separación. ¿Escuchaste? Separación. No tenemos más nada en común. Ni tú, ni yo. Sí, 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 ya basta. Se terminó la jodita aquí. Sí, 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 se terminó. Muchas joditas, yo dejando toda la mesa para ti. Ahí te dejo todo y vos venís acá y no respetás nada. No respetás los espacios ajenos. Y aquí hay que respetar los espacios. Así que nada, te vas. Nada, te me fui. Adiós. Adiós. Adiós.